¿Qué onda banditas? Yo soy El Reptile y en el video de hoy les traigo el unboxing de esta figura de aquí que es del personaje Mitsuya del anime Tokyo Revenger. La marca de esta figura es Van Presto y ya saben banditas, si les gusta el video denle like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos y mi canal con sus amigos, conocidos, camaradas y familiares. Vamos con el video. Aquí tenemos la caja, en la parte de enfrente podemos ver diferentes logos, como por ejemplo el de Van Presto en la parte de arriba, abajo vemos el de Bandai, en medio vemos el nombre de este anime en japonés y en inglés que es Tokyo Revengers, también podemos ver una foto de la figura del personaje Mitsuya y en la parte de atrás viene un fondo muy simple en color blanco y en letras grises dice el nombre de este anime que es Tokyo Revengers. Del lado izquierdo viene otra imagen del personaje Mitsuya de cuerpo completo en la parte de atrás viene la misma foto de enfrente pero sin los logos y en un fondo negro del lado derecho vemos solamente el nombre de este anime en letras blancas, Tokyo Revengers en un fondo negro en la parte de arriba vemos el nombre de este anime que es Tokyo Revengers otra vez y como podemos ver esta caja viene un poquito maltratada, pero no hay tanto problema en este caso porque pues esta figura la voy a sacar de su caja, en la parte de abajo vienen las instrucciones de seguridad y ahora si vamos a abrir esta figura la figura de Mitsuya viene en una sola pieza y su base para armar esta figura es muy sencillo ya que solamente se tiene que poner la figura en la base y ya está pues bueno bandita así es como queda la figura de Mitsuya ya armada y la verdad es una figura que está muy padre, es una figura muy simple como todas las figuras que han salido de Tokyo Revengers hasta el momento son figuras muy simples que solamente viene una pieza que es la figura en sí y pues la base pero eso facilita a que el armado sea muy muy sencillo no hubo ningún tipo de problema con la base, la figura se pudo poner bastante bien el pintado también está bien, no es como que tenga muchos colores esta figura pero aún así no tiene ningún fallo de pintura entonces pues eso está bien la pose muchachos también es algo en lo que acertaron en esta figura de Mitsuya ya que igual este personaje es como muy serio y lo pudieron representar muy bien en esta pose que está como volteando como muy descuidado, como si nada le importara porque tiene todo bajo control así que Bandita a esta figura de calificación yo le pondría un 10 de 10 la figura de Mitsuya desde la base hasta lo más alto de la figura mide casi 18 centímetros pues bueno Bandita así es como queda esta figura del personaje Mitsuya de Tokyo Revengers ¿qué les pareció Bandita? ¿les gustó o no? a mí la verdad sí me gustó mucho esta figura Bandita y lo que más me gustó de esta figura es la pose no tan común que le pusieron ya que normalmente siempre en una figura tratan de ponerla en una pose donde se vea de frente la figura que luzca de frente porque pues eso lo hace más atractivo ¿no? pero pues en este caso decidieron ponerlo de espaldas y la verdad en esta figura creo que se ve bastante bien porque luce la parte de atrás del traje de la Tokyo Manji pero ustedes pónganme en los comentarios Bandita si les gustó esta figura si la quieren comprar pero todavía no se deciden a comprarla yo les recomiendo que si la consigan Bandita es una figura muy padre que vale la pena hace unos cuantos meses que no les traía figuras de Tokyo Revengers Bandita porque las que han salido nuevas pues realmente no eran nuevos personajes excepto en la de Kazutora pero pues la verdad Kazutora no es como un personaje que me guste mucho para tener la figura además la figura que sacó Banpresto de Kazutora viene con la chamarra de Valhalla pues la verdad así menos me dieron ganas de conseguirla porque tal vez me hubiera gustado conseguirla si hubiera venido con el traje de la Tokyo Manji ya que quiero tener a todos los creadores de la Tokyo Manji en sus trajes originales de la Tokyo Manji y pues bueno las otras tres figuras que han salido que han sido Takemichi, Maiki y Vagi pues la verdad ya tengo las primeras versiones que salieron de Maiki y de Takemichi que la verdad la figura de Takemichi no me gustó para nada pero la de Maiki si me gustó bastante y también tengo la primera versión que salió de Vagi que esa es la versión que más me gusta porque al igual que Kazutora la nueva versión de Vagi viene con su chamarra de Valhalla pero bandita la verdad estoy bastante emocionado porque ya salió la preventa de Kisaki y la de Pachi la de Kisaki la verdad no creo comprarla porque no es un personaje que me guste tanto para tener la figura me gusta mucho el personaje como villano me atrevería a decir que es uno de mis villanos favoritos pero tal cual no me gusta tanto como personaje pero de Pachi si para empezar como les dije antes quiero tener a todos los creadores de la Tokyo Manji pero aparte Pachi es de mis personajes favoritos de hecho es mi personaje favorito número uno de Tokyo Revengers bueno más bien ahí se va como mitad y mitad entre Pachi y Draken la verdad no podría como decir cuál es mi favorito entre ellos dos pero los dos están en el número uno la verdad así que si bandita lo más seguro es que traiga la figura de Pachi al canal así que si a ustedes les gusta Tokyo Revengers si les gusta Pachi y si les gusta la Tokyo Manji bandita suscríbanse a mi canal y denle click en la campanita para que cuando suba el video de Pachi puedan verlo pues bueno bandita esto fue todo por el video de hoy y ya saben si les gustó el video denle like suscríbanse a mi canal y compartan mis videos y mi canal con sus amigos, conocidos, camaradas y familiares nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina